Esta es la prisión en la que Joaquín el Chapo Guzmán cumplirá su sentencia por el resto de su vida. La Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad de Florence se ubica en el condado de Fremont, Colorado, y es conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Cuenta con 12 torres con guardias armados y está rodeada de malla ciclónica con alambre de púas. La cárcel alberga actualmente 376 internos, todos hombres, muchos señalados como las amenazas más grandes para la seguridad de Estados Unidos. Aquí se encuentran personajes acusados de actos de terrorismo. Entre los internos más conocidos está Ramzi Yusef, condenado por el atentado a las Torres Gemelas en 1993, que dejó seis personas muertas. Zacarías Musawi, quien tuvo un rol principal en el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. Teodor Kaczynski, conocido como Una Bomber, señalado por 16 ataques en los que envió bombas a través de paquetería y correo. Zócal Sarniep, autor material del bombardeo en el Maratón de Boston de 2013 junto con su hermano, y José Antonio Acosta Hernández El Diego, uno de los líderes de la línea El Brazo Armado del Cártel de Juárez. En la prisión, los internos pasan 23 horas en sus celdas, de 3.5 por 2 metros, que cuenta con una cama, un escritorio y un asiento hechos de concreto, y una ventana de un metro de alto por 10 centímetros de ancho. Además, las paredes son a prueba de ruido para evitar que los reos se comuniquen. El pasado 12 de febrero, El Chapo fue declarado culpable por la corte de Brooklyn de 10 delitos relacionados con el narcotráfico. Hoy, el juez Brian Cogan condenó a Guzmán a cadena perpetua y ordenó su reclusión en Florence. Según las autoridades estadounidenses, Florence es la prisión más segura del país y ningún reo ha escapado nunca.